vamos a continuar lo que estaba pendiente y a la parte 2 ahhh, esta aqui Capcom esta eso es cargando la historia de Claire ya vamos modo de range 3 ahora hay que empezar el mundo del survival horror buena suerte hay que bajar de nuevo ehh igual tiene sus mecánicas a ver voy a ver si otra grande OBS si león un poco culiado jajaja ya vamos con la válvula vamos a ir para allá hay que ir aquí una expresión una expresión la 1 voy a hacer una revisión de todo lo que ha sido el archivo desde la comisaría y el trabajo para estarlo leyendo acá acá hay una águila o no hay una águila está marcando en el dispositivo eh va a hacer espacio ya ¿cuánto está ahí? ¿un espacio? ya está bien ya 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 quiere Haben ah 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 no Ahí ando Ocupo una de rego No hay agua. No hay agua. Ah estaba cerrado, no hay Ya me checo yo la lacto, no, no hay Eh, nada que hay que copiar, no Ah estoy copiando la válvula al otro lado Hay que volver al rato Si, bajar para escargar Hay que poner con la válvula solito a mi lado Hay que Claire parece que tiene más acceso a lo que es el archivo El león es más, malo bruto Hay que verlo Bueno, aquí que hay ahí te hay que hacer que obtenga rango acá mira lo mismo si realmente no este modo con cámara se hace más pero de repente está jugando cosas durante bastante tiempo terminarla al menos el cadáver del trabajador de mantenimiento del alcantarillado ya igual sería bueno que esté revisando cómo va el archivo a ver no, aquí no falta lo de clear realmente archivo en la otra parte de hacer el laboratorio lo que falta los archivos después vamos a estar revisando los archivos leyéndolos a detalle así que por ahora no 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 la no 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 si detiene momentáneamente la hélice o el ventilador ya será? si disparate en la brecha de todo hay flotas por que murió está demasiado oscuro para ver lo que hay adentro no, bueno ciclota murió ya 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 con el mismo acceso a donde en el tren a Nemec se lo tiró ahí abajo y aquí que hay? no hay nada? no ya 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 Shari, tú estás bien. Shari. Shari, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Shari, tú estás bien. ¿Qué era aquí? Creo que la solía el tren. mhm, porque esta es la primera parte donde dentro, pero esta ahí el... ah no, estas son soltas ah esta muerto ya ahora en dos y hoy uno no voy a encontrar por lo menos una caja ah, hierro verde, igual sirve ya, vamos a combinar con los dos estos policías buenos para la hierba ah, no pueden dejar el cherry sola ya ah, quedó, ah ya tío que recién que tienen que estar escoltando o no se que sherry, espere aquí voy a verlo conmigo ok, espere aquí pero vuelve a la vuelta no se trata que hay batalla contra el jefe porque hay ronda de granada ahhh, para viene el jefe no no esto va, pero luego hierba mezclada no se no 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 hay más granada la incendiaria el otro granada mismo no, roguenton, chupake donde hay granadas salta una más que me muera no, salta una más vacío Te jamás ¿Para no conoce esta? Ya Y dejan otra Ah, está en el Rion, otra Sprite Así, yo pienso que está bien No hay Magnum Es que la Clark tiene munición de Magnum, ¿o no? Parece que no Tiene una ballesta, lanzar a nada Y... No hay más de ir A ver, pero estoy en la Clark Tiene más parida así Y... 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 y bueno, igual se ve pero hay no we have to wait here porque hay una batalla ah, mal no, no voy a irme hay en abajo hay distinto, que onda no había visto esta parte alguien pasó primero ya no entiendo todo ya ah, pensé que era una batalla contra el jefe y bueno tiene cara de boca ahí están los flares y le añade ahora voy a volver deja tres espacios porque son tres cosas las que hay que buscar allá ya ya, entonces sería esto acá pensé que había un jefe que hueón eh, hay el jefe no está la nada y la que tenga más ácido Ya trae espacio, esa es la mejor gestión de objetos que tengo por ahora, esa es la mejor gestión de objetos que tengo por el momento, bueno si tiene el rey es un arma Maldain sería más lento pero, compensa su, compensa la falta, que juntan lo que más que se puede hacer Esto es todo vale, ya Espera, está bien, si, está bien, está bien Vale, me parece que no tengo que mandarlo, holi Está ahí, está al lado Hay que recargarle de rato el golpe No, 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 no Mr. X Mr. T Mr. Titan Mrora Ya, jeeessto Fuera Quiero mezclás Quiero mezclar Aquí Ya, en condición bien Ya ¿Esta la llave o no? Otra Chao No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Cuándo los espos? ¿Qué es nuestro pato? ahora puede ser y que más la cinta la cinta de tinta solamente grabar la batalla de los jefes bueno, si estoy jugando limpio bueno, letalmente me estoy entreteniendo letalmente me estoy entreteniendo con lo que aquí está el carro no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.